¡Oh, sí, señor! Perfecto, vamos con un próximo participante, Randy Valdés. Ah, no, pero ya este me pasó. Búsquenme el banquito. Un banquito que le ponían a Eli Pérez en el Mi República. Cuando hacía la cosa con Yuli Carlos. Iván Ruiz, Iván Ruiz. Ah, bueno, pero con esos tenis. Dígame, señor voz. La producción que corrija no son 20 puntos, son 21 puntos. Porque un hito dio 5 puntos. No, pues hay que buscar a alguien que sepa contar, ¿eh? Estamos trabajando en esto, señor. Pero así no podemos. Estamos trabajando, 21 puntos. 21 puntos para Eli Andi. Muy bien. Sí, señor. Randy, ¿y tú vienes de dónde? De Herrera. ¿Te gusta cantar? Oh, desde chiquito. ¿Y cómo llegas acá? Por mi familia, seguimos el show siempre. ¿Y qué tú haces? ¿Tú juegas basketball? Juego basketball. Sí. Yo me eché un 21 tú y yo. Vete con abuelito. Randy viene con su abuelito querido. También viene de Herrera. Somos de Herrera todos, cantamos bueno. De Las Palmas de Herrera, mi otro barrio, sí, señor. Aquí está Randy Valdés de Las Palmas de Herrera, que también, Huguito, ponle atención a esto. Él baila como Michael Jackson también. ¿Cómo? Aparte de cantar, sí, baila como Michael Jackson. ¿Cómo? Y me dicen que les gusta el muero de la bichuela negra. Eso me dijeron allí, yo no sé si es verdad. ¡Gamba! Bueno, aquí está, aquí está Randy. Pasito a los Michael. Dale, dale, ponle, ponle la música. ¡Billy King! ¡Billy King! No, Thriller, Thriller, Thriller. Ahí está. Oye, chava, vamos a ver si la tenemos. ¿Tienes el audio? ¡Súbelo, súbelo! ¡Gasame la figura, me lo voy a bailar con Michael! ¡Y you start to freeze! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Oh, 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 sí! Ya me enteré, ya nos enteramos que tú bailas. Adelante, un aplauso para Randy Valdez. Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota al que quieres convencer Que tú y yo somos pasado Ya me enteré Que soy el mal y todo el mundo te cree Que estás mejor desde que ya no me ves Más feliz como otro al lado ¿A quién piensas que vas a engañar? Sabes bien que eres mi otra mitad Olvídate de ese peor Y repítale que yo soy mejor Que no le eres fiel Como el corazón que eres mía Y solo mi amor Despídete de ese perdedor Y imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no No vas a querer, no La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Ya se enteró usted que este es una estrella Randy Valdés Ya me enteré Bueno Randy Valdés Dolphi está emocionada ¿Tú le dan cinco? Es una lástima que el puntaje de Dolphi no participe En esta ronda A ver Juan María, tu opinión De otro talento de Herrera Esta tarde me enteré Por su voz que no es quimera Bien canta Randy Valdés Vaya Sí señor Qué bueno Juguito Juguito va a opinar Baila Canta Un artista completo de verdad Un poquito más de preparación Pero lo hiciste súper bien Para eso está Mauro La Academia AFA Gracias Bueno vamos a ver Expectativa de puntaje La puntuación por puntaje Como decía Luis Estoy viendo 4, 4 Estoy viendo 4, 5 por ahí A ver si estoy bien en geografía 4 y 5, 9 Y 4, 13 Ahí fue ahorita el problema Más 4, 17 Y ahí está Más 4, 21 Puntas Lóquitos 21 De la anterior Participación 21 Para mi gran amigo Randy Valdés Excelente También de las papas